Para los muchachitos del vecino verde y su novio Volaron las amarillas, calantes del oro palés Ya no cantarán alegre, apácaros cardenales Ya no cantarán alegre, apácaros cardenales Eres chiquitibonita y por lo bonita te quiero Eres chiquitibonita y por lo bonita te quiero Pareces una rosita, eres talo de guerrero Pareces una rosita, eres talo de guerrero Y enviamos el saludo para todo mi gente que radica Allá en Estados Unidos, aquí viene la voz puro Me gusta el golpe del bajo, Nicoleta Bordonía Me gusta el golpe del bajo, Winileta Bordonía Me acuerdo de piano grande, San Nicolás Bordonao Me acuerdo de piano grande, San Nicolás Bordonao Soy intomador y mi guitarra grande Me pasó cual chacocho, San Nicolás, que pagué Soy intomador y recordé yo también Me pasó cual chacocho, San Nicolás, que pagué Eres chiquitibonita y por lo bonita, San Nicolás Bordonao Me gustan tus mujeres y por eso aunque no sepan Me seguiré cantando vino a la costa con Pinotema Me gustan tus mujeres y por eso aunque no sepan Me seguiré cantando vino a la costa con Pinotema Me seguiré cantando vino a la costa con Pinotema Me seguiré cantando vino a la costa con Pinotema Serguita de tu casa para estarte contemplando Esa es una coqueta, súbete Quiero Súbanse Es que yo te quiero Aunque me desató lindo con el fin ¿Quién es ese don que está buscando? ¿Quién es el carambeo que te doy bien? ¿Quién es ese don que está buscando? 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 San Marcos tiene la fama, el amor que eres bonita, San Marcos tiene la forma El amor que eres bonita, la miraca vulva tiene, de ti veras caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Ya llegué, ya estoy aquí, ahora acabamos de llegar, ya llegué, ya estoy aquí Y ahora acabamos de llegar, si nuevos amores tiene, ya lo puedes retirar San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Cuando se muera mi suegra, que la tierra embocaba con, cuando se muera mi sagra Que la tierra embocaba con, ay pues si quiere salirse, que le rasque más más bajo San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Voy a dar la despedida, como la de un marinero, voy a dar la despedida Como la de un marinero, con mi sombra en la mano, ya está pronto compañero San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor